¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a mi canal! Hoy vamos a jugar con plastilina A ver si adivináis lo que vamos a hacer ¡Monstruos! Tienes que poner las cosas que quieras ¿Vosotros ven que tienen palito estas cosas? Pues ensamos, pero primero aquí ya son dos pelotitas ¡Qué moral! A ver, la enseñamos Y después se viene... ¡Ay no! ¡Que se está rompiendo mami! ¿Cómo le va a llamar esta serpiente? ¡Serpiente larga! ¡Madre mía! Y unos brazos para arriba Un brazo Y una pinza aquí Una serpiente súper monstruosa Y el de cal Lo voy a poner ¡Ale! 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 Bracitos largos ¿Hal bracitos largos? Sí Perfecto ¿Vas a hacer alguno más? Sí Bueno, vamos a poner a Hal al lado de Cervintera Y a otro Ahora un zombie Pero me da miedo los zombies Pero va a ser uno bueno Ah Ah, vale, perfecto ¿Y dónde te da miedo? Un poquito, ¿tú sabes? Vamos a enseñarlo, ¿no? ¿A que no está muy hermoso? No, la verdad es que no Este es Frankenstein Es que un vampiro Un vampiro Bueno, ¿cuál es? Más Así se va a quedar ¿Vale? Vale Este es vampirisco Aquí, al lado de los demás Voy a hacer un muñeco de nieve Que le ha hecho un semente Un muñeco de nieve vampirico Mira, ¿se llama? Un brazo, ¿sí? Sí Porque me encanta los brazos Y es un escorpión Un escorpión A mí me dan miedo los escorpiones Va a tener una garra Va a tener una garra Va a tener otro, otro, mam Señores amiguitos Este es Pinchito Pika Y es un Un escondido Y esta es tu garra Ahora voy a coger este Y este será la pelota del mundo Y es verdad que es chua diferente Y este se va a quedar sin pipicito Venga ¿Cómo se le llama? Pipicito Pipicito Bueno, amiguitos Hasta aquí el vídeo de hoy Recuerda Si te ha gustado este vídeo Dale a like Suscríbete a mi canal Adiós, adiós Muah, 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 muah Ah Hoy es el día de los abuelos Felicidades a todos los abuelos Bien, bien Os quiero a todos los abuelos Bien Revolverados Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós , adiós Adiós italiano Adiós, adiós Adiós ¡Gracias!